Trump sobre el nuevo ensayo nuclear de Pyongyang. Nos ocuparemos de esto. Actualidad y noticias del mundo. El presidente de Estados Unidos ha comentado el último lanzamiento de un misil balístico por Corea del Norte. El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha comentado este martes en la Casa Blanca ante un grupo de periodistas el nuevo ensayo nuclear de Corea del Norte realizado horas antes. Nos ocuparemos de esto, ha asegurado el mandatario estadounidense, si bien no ha detallado sus futuras acciones, recoge app. En cualquier caso, Trump ha destacado que esta nueva prueba de Pyongyang no cambia la actitud de Estados Unidos respecto a la solución de la crisis en la península coreana. Por su parte, el secretario de Defensa de Estados Unidos James Mattis, ha afirmado que este lanzamiento de misiles de Corea del Norte es el de mayor altura realizado hasta el momento y plantea una amenaza mundial. Poco antes, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Aukabe Sanders, anunció que Donald Trump fue informado del lanzamiento del proyectil norcoreano mientras el misil aún estaba en el aire. Corea del Norte ha lanzado el misil balístico la provincia de Pyongyang del Sur. En Tokio no descartan la posibilidad de que el proyectil haya caído en el mar de Japón, probablemente dentro de la zona económica exclusiva japonesa. Sin embargo, el gobierno nipón anunció que ninguna nave ha resultado dañada por el misil, aunque sigue analizando los detalles del ensayo nuclear norcoreano. Por su parte, Corea del Sur ha realizado simulacros de ataques de precisión con misiles en respuesta a este nuevo lanzamiento de un misil balístico por Pyongyang. Secretario de Defensa de Estados Unidos. Este lanzamiento de Corea del Norte plantea una amenaza mundial. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, agregó que el lanzamiento de misiles de Corea del Norte representa una amenaza mundial, ya que sigue poniendo en peligro la paz mundial. El Pentágono confirmó que el misil probado de este miércoles se elevó 4.500 kilómetros, lo que representa la mayor altura alcanzada por un lanzamiento de Corea del Norte, superando en más de 10 veces la altura a la que orbita la Estación Espacial Internacional. Anteriormente el ministro de Defensa de Japón, Itsunorio Noderake, precisó que el misil alcanzó una altitud de unos 4.000 kilómetros y voló durante 53 minutos. El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el coronel Robert Manning, también dijo que Corea del Norte parece haber lanzado un misil balístico intercontinental. Actualidad y noticias del mundo. El portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el coronel Robert Manning, también dijo que Corea del Norte parece haber lanzado un misil balístico intercambio 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 intercambio. Corea del Norte parece haber lanzado un misil balístico intercambio 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 interc Gracias por ver el video.